Uso, Iliad Dragunov, solo uno avanzará para enfrentarse al general del ring, Gunther. ¿Tendremos un general, rey del ring? ¿O tendremos un zar, rey del ring? ¿O tendremos un main event, rey del ring? Cualquier cosa puede pasar todavía. Ojo, esto es solamente una parte de la moneda, no olvidemos que SmackDown también está haciendo su parte por sacar a pasear lo mejor del talento de parte de los hombres y las mujeres en estos torneos, rey y reina del ring. Main event buscando separación, quiere rematar a favor, directamente al coco del zar. Ambos ganaron sendos combates, uno de ellos fue el de Jey Uso, contra quien ahora es mitad retador a los campeonatos mundiales en pareja. Finn Balor. Finn se estaba preparando para McIntyre y de repente le lanzaron esta bola a bajar. El zar venció a Ricochet al rostro, antebrazos, antebrazos de Iliad Dragunov. Lo ha puesto de rodilla. Y remate, no, es bloqueado, es bloqueado. El hombre del jeet, jeet, jeet. Con swing y salidita. Fua. Esto fue lo que necesitaba para volver a tomar control. Se tambalea el zar, le mete la pierna, no consigue lo que quería, sí lo consigue. Un tremendo torbellino. Oh, oh, giro. Y el unbisigbar empieza a lucir un poco mal en ese combate. Main event Jey Uso. Oh, y pone a guitear al universo completo aquí. ¡Sí! Oh, creo que buscaba un impacto de glúteos máximo en el esquinero. Iliad Dragunov lo detecta, levanta la pierna y lo bloquea. Iliad Dragunov, para mí de lo mejor que tiene la industria. Un hombre que ha hecho muchos sacrificios, demasiados, para estar aquí. Un país extraño, lejano al suyo. ¡Suplex precioso! Hay continuidad. Hay continuidad. Usando toda su fuerza. Va por el segundo. Y es exactamente lo que estamos viendo. Y si hay dos, hay tres. Diciéndole, no vas a ninguna parte. No te me escapas. Y lo tiene ahí en agonía, pero todavía dando de que hablar aparentemente. Main event Jey Uso en eso. No da el brazo a torcer. Oh, no hubo un tercero. ¡Listo! Donde lo quería. Buena patada. Buen impacto al rostro. Que antes se le remata el zar. Es automático en él. Viene, 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 viene. ¡Lazo precioso! Esto es todo. Esto es todo. Esto es todo. Uno, dos y... No puedo ni creerlo. Pudo revertir la cuenta. Mira, Iliad. No lo entiende. ¡Qué clase de lazo! Además, usando el impulso que traía de las cuerdas. Eso estuvo muy cerca de la victoria. Y una victoria de la que tendría que estar más que orgulloso Iliad Dragunov. Mira que ha tenido un gran camino. Se catapultó a las cimas de NXT. Pero ahora que está aquí, tiene que llegar para lucirse. Y eso está muy cerca de ser la noche para Iliad Dragunov. ¿Escuchan esos machetazos en casa, familia? Imagínense cómo se sienten. El árbitro Zapata se lo hace saber. Hay contacto con el esquinero. No puedes hacerlo. Pero... Pero... Primera vez que se enfrentan. Esto nunca lo va a olvidar. Jey Uso. ¡Let's go! Parece estar completamente desaparecido. Y está lleno de energía Iliad Dragunov. Pero lleno de energía. Mira, y se pertenece a Minivan Jey Uso. Es un hombre que de verdad, mientras más tiempo transcurre en la contienda, es como que... Él agarra segundas, terceras, cuartas, quintas fuerzas. Esta vez se la zona entra. Lo bloquea. Buena patada. Uh, fueron dos. Esta fue la barbilla. Tercera en fila. Uno, dos. Y... Y le lanzó el cuerpo entero encima, pero no pudo ponerle fin. Dios. Wow. Directamente a la boca. Horripilante, papá. Cómo le metió la planta completa en el rostro. Y dos estragos en su oreja. Está entrando en la zona. Está entrando en la zona. Una lanza, piensa él. Puede acabar con Iliad Dragunov. Una lanza, una lanza. No. El dragón de mente lo conoce. Primera vez que se enfrentan, pero no... No deja de estudiar a sus víctimas, a sus oponentes. Así los llama él. El dueño del bombazo H. Busca un bombazo. Lo conecta. Lo conecta. Y este es un hombre que le da la bienvenida al dolor, pero también hace que sus oponentes le den la bienvenida. Mucho dolor se lo está cantando por ahí viene. El bombazo H. El bombazo H conectado. Le duele la mano. Uno, dos y... La mano que le pateó antes, Jey Uso. ¿Será que no lo pudo impactar lo suficiente? Trató y con mucha fuerza. Y parece que va a intentarlo una vez más, pero no pudo ponerle fin. Batallando contra el dolor. Pero el unbiziga. Barra. Por ahí viene el invencible. Esta vez sí. Esta vez sí. Esta vez sí. El dueño del torpedo. ¡Oh, no! Lanza. Lo encuentra en el camino. Y después de la lanza, saben lo que viene, ¿verdad? Sí. Sí. Una plancha. Jey Uso para la victoria. Uno, dos y tres. Y ese entiende. Avanza en este torneo. Aquí está el ganador. Main Event Jey Uso. Amigos, así es la vida. A veces se gana, a veces se pierde. Y esta vez le toca perder a Ilya Dragunov, quien venía de tremenda victoria la semana pasada. Una lanza fulminante que le da la bienvenida a una plancha Uso. Y la semana que viene, enfrentados Gunter y Main Event Jey Uso. Es un combate que el universo desea ver. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto quiere vengarse. Jey Uso de Gunter. Por no haber podido quitarle el campeonato intercontinental cuando lo intentó. Y qué torneo rey del ring el que hemos tenido desde ya. Y qué manera de dar un gigantesco paso hacia adelante de parte de Main Event. Jey Uso sacándose del camino a Ilya Dragunov luego de haber acabado con Finn Balor. Te digo, es un gran camino el de Main Event. Pero ahora le espera enfrentarse un hombre que ha hecho...